Una muy buena iniciativa del Banco del Chaco, con esta línea de financiamiento estamos terminando de ampliar todo el espectro de financiamiento que necesitan los municipios, así como la línea 613 financiaba equipamientos, servicios y también vehículos, con esta nueva línea 613, que hoy la denominamos 613 bis, concretamente lo que vamos a poder financiar son insumos, pequeñas obras, que en definitiva es la ampliación completa del espectro de financiamiento que necesitan cada uno de los municipios de la provincia del Chaco. Para la línea 613 disponemos de mil millones de pesos, de los cuales seguramente para fin de año vamos a terminar de completar un cupo parecido a 400 millones de pesos, pero ahora lo que hicimos fue ampliar a un nuevo objeto de financiamiento por 300 millones de pesos más. Esto es para la provincia del Chaco un gran esfuerzo, fundamentalmente porque subsidiamos la tasa y los municipios pueden acceder a crédito, es decir, pueden acceder a bienes de manera financiada y esto para el nuevo Banco del Chaco significa una manera de generar empleos, de permitir que los proveedores de toda la provincia puedan funcionar con los municipios y que cada uno de los municipios siga avanzando según sus planes de trabajo, según los proyectos que se definen para cada una de las localidades. Hace tiempo veníamos planteando de que, digo, no es solamente la atención propiamente en materia de servicios, sino también en función del capital de trabajo que tienen los municipios, el propio gobernador fue quien lo anunció, dio la posibilidad de que todos los trabajadores del sector público asociados al banco puedan refinanciar sus cuentas, fundamentalmente los créditos por el plazo de los próximos 90 días, es decir, aquellos trabajadores que tomen esa línea podrán por los próximos 90 días disponer del total de sus salarios y las cuentas que venían pagando, sobre todo créditos y tarjeta, puedan pagarlo a partir del mes de enero del 2021. Es una forma indirecta de mejorar los salarios, de mejorar el poder adquisitivo y también seguramente, digo, de afrontar estos 90 días que quedan, 80 días que quedan, hasta cerrar el año 2020. En un contexto difícil, en un contexto donde la economía realmente, digo, está caminando con obstáculos, la verdad que el nuevo Banco del Chaco demuestra el perfil social y la responsabilidad que tiene con los chaqueños.